La conferencia de prensa del director técnico del 12 de octubre de Itagua, Pedro Sarabia. Profe, antes de arrancar con las consultas de los periodistas, queremos saber cómo vio este partido. Sí, realmente fueron dos tiempos intensos de ambos equipos. Lastimosamente nos hicieron muy temprano el primer gol y eso creo que mató todo tipo de sistemas, de juego, uno planifica y lógicamente eso nos trajo una mala jugada, por llamarlo de alguna manera, pero creo que después del gol tampoco nos recaímos y bueno, ya casi al finalizar el primer tiempo de vuelta nos hacen el gol. Pero el segundo tiempo fue distinto, tratamos de jugar mal, tratamos de presionarlo al rival, pero sabíamos que con espacio ellos nos iban a hacer bastante daño, teníamos que ser un poquito inteligentes y no regalarnos. La primera consulta es de Matías Lugo, de Radio 1000. Profe, ¿por qué la figura táctica del 4-5-1 recién se cambió en el segundo tiempo? Por la necesidad de pensar en que podíamos empatar. Es una obligación, yo creo que cuando, por eso a comienzos decía, uno planifica de una manera y a los tres minutos cambia todo lo trabajado o planificado. Nelson Rivera, de ABC Cardinal, consulta si usted considera que su equipo pudo tener un mejor resultado o una mejor suerte, mejor dicho, en la segunda etapa con los cambios que realizó. Sí, nosotros realmente queríamos sacar un buen resultado con Cerro Porteño, pero el día martes tenemos también una Copa Sudamericana, hicimos de alcanzar a varios jugadores por el hecho de que también 72 horas uno como entrenado corresponde que uno llega bien y otros podían llegar ya de manera exigida. Y bueno, esto de fútbol, sabemos que necesitamos hacer una Sudamericana buena, tenemos que enfrentarnos a Nacional, un equipo que está jugando muy bien y bueno, esperemos que apuntar un poquito de que las cosas van a ir mejorando. Jorge Izquierdo, Radio Universo 970 AM. El martes habrá un nuevo partido para el 12. ¿Se siente con mucho crédito para seguir o tambalea un poco su cargo como director técnico? Yo creo que estamos bien, estamos bien por el hecho de que hemos y seguimos teniendo una comunicación fluida con el presidente. El presidente mismo manifestaba que hoy por hoy tiene de prioridad el campeonato internacional y por eso hicimos de alcanzar a varios jugadores. Víctor Villalba, Radio Monumental 1080 AM. ¿Faltó mayor concentración al inicio del partido por eso las concesiones que permitieron el gol tempranero? Sí, lógicamente es un partido al cual consideramos que hay que estar ante un rival de la jerarquía que tiene Cerro Porteño. Hay que estar con los ojos abiertos, concentrados, no perder en ningún momento lo que refiere a la concentración y bueno, muy temprano yo creo que mató todo tipo de sistemas, mató todo tipo de preparación durante la semana, pero bueno, en esto de fútbol, en segundo tiempo ya cambiamos un poquito, pero relativamente como yo te dije, hay que ser inteligente y saber que ante estos equipos rápidos al cual te encuentras mal parado y te puedes seguir lastimando. Darío López, Radio 1650 AM. ¿Qué buscó con el ingreso de Víctor Cáceres? Y realmente compartir esfuerzo con Juan Aguilar. Juan Aguilar el partido pasado con Guaireña entró 30 minutos. El caso de Topo Cáceres hoy entró también más o menos unos 30, 40 minutos y bueno, compartir esfuerzo porque tenemos una final el día martes. Ernesto Jiménez, Radio 1 de marzo, el programa es Deporte Total. Los ocho cambios que tuvo, ¿cree que jugaron en contra para su equipo? Y por último, ¿cómo está Miguel Jaquet? Yo creo que no solamente un plantel o un equipo puede llegar a competir 11 jugadores. Este es un plantel y sabíamos que teníamos la obligación de tener ambas competencias o partidos de seguido y la rotación siempre va a haber, siempre digo, ellos los jugadores que le tocaron hoy entrar seguro tienen que demostrarse y bueno, después haremos nuestra evaluación. Por respecto a Jaquet, hablamos a ver qué acontecía, sintió una pequeña molestia y esperemos que esté bien para el día martes. Anabella Duarte, Cerro Social Media. ¿Es consciente de que se encuentran en la línea roja? ¿Cuál es el problema que cree que deben mejorar para la siguiente fecha o considera dar un paso al costado? Aquí somos conscientes de que me preocuparía más cuando mi equipo no propone, cuando mi equipo no tiene posibilidad de goles, hoy nuevamente tuvimos. Estamos teniendo una pequeña falencia con respecto a llegar a concretar los goles y bueno, hablamos siempre con el cuerpo técnico, con los jugadores y son cosas que tenemos que mejorar. La última consulta es de Emilio Gaona de Radio Caritas, el programa Es Punto Penal. Para usted, profe, faltó más atención, especialmente en los primeros minutos del primer tiempo y por otro lado, ¿qué opina al respecto del primer gol ya que no hubo una buena marca de los centrales? Sí, realmente sabíamos que cuando se retrocede un poco hay que estar atento y continúa la marca. Algo que aconteció, el jugador prácticamente fue solo una opción a definición y bueno, marcó y ahí es donde empezamos a ver otro partido. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.